Con solo 3 mil pesos puedes ganar hasta 100 millones de pesos. Juega Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Hola, son las 10.50 de la noche. Les damos la bienvenida al sorteo 66-85. Estamos en Superastro Luna. Para hoy jueves 9 de junio nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización. Ustedes ganarán. 42 mil veces lo apostado. Se acertan las cuatro cifras y el signo mil veces lo apostado. Juega por el acumulado más grande del chance en Colombia. Atrévete a ganar con chance millonario. El resultado. Vamos con el ganador. Es el número 4, 7, 1, 6. El signo escorpión. Verifiquemos el resultado. Aquí está el ganador. Número 4, 7, 1, 6. Escorpión. 47, 16 y el signo escorpión. Delgado de Coljuegos. El resultado es correcto. Correcto. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.